Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura I, yo soy Fernan, yo soy Harry, yo soy Marco, yo soy Gerard, y hoy ¿qué vamos a hacer muchachos? Infinity War, hermano. Infinity War. Ok, este va a ser nuestro review con full spoilers de Infinity War. Vamos a hablar sin ningún tipo de reparo de todo lo que pasó en la película, así que si no has visto Avengers Infinity War todavía, vale pausa, chequeate nuestros otros reviews sin spoilers y después que termines de ver eso y de ver la película, regresa para que veas este video, para que veas la discusión que vamos a tener aquí. Sobre la película Avengers Infinity War que ya está en el cine, pero antes de empezar no olvides suscribirte a nuestro canal para que te mantengas al día con todos nuestros videos y no olvides darle a la campanita que está al lado del botón de subscribe para que te avise cada vez que postemos un video nuevo, así que ¿estamos ready muchachos? ¿Estamos ready? Alright, pues vamos a hablar de Avengers Infinity War. Bueno, pues vamos a empezar con lo primero, que es lo más importante. ¿Te gustó la película? ¿Llenó tus expectativas? ¿El hype lo cumplió? Harry, dime. Sí, lo llenó, llenó las expectativas, rating yo le puedo dar 10 de 10. Pero hay que irse basando, si somos fans y estamos esperando esto a mucho tiempo ya, pues sí llenó las expectativas de 10 de 10. Si es alguien que no sigue esto de los cómics y que no lleva el tiempo viendo todas estas películas, yo le daría entonces un 8 de 10. Pero como quiera, la película está buenísima. Todos los que hemos seguido esto con este transcurso de los 10 años, excelente. Llenó las expectativas y el único flow que yo creía que podía pasar era cómo unir a todos estos personajes en armonía, que fuera bien editado y no fuera algo awkward. Quedó para mí perfecto. Sí, ahora que tú. Pero mira, de verdad, para mí tuvo muchos momentos épicos, de verdad, brutales. Llenó mis expectativas y todavía estoy procesando la película. Y esta es mi segunda vez que la veo y todavía temo que hay varias partes que estoy procesando, pero overall me la me gustó mucho. La película no es perfecta en mi opinión. Tiene unas cositas que yo, verdad, no me mataron. Pero overall es un trabajo, sabes, una obra espectacular, de verdad. No tengo mucho malo que decir, realmente. Eso lo entremos ahorita, Marco. ¿Voy yo? Va tú. Ok. Nada, este, pidiéndole disculpas a la producción, este, tengo que hacerlo. Maribel, Kevin Feige. Salud. Salud. Esto es lo que estaban esperando. Bravísimo. Hablando de, ¿verdad? De, por mi expectativa, me dieron la película que yo quería ver. Este, ay, es que Maribel nunca tiene un villano, que de todo. Ahí lo tienes, papá. Este, ay, es que esos muchos personajes no van a poder. Ahí está, papá. No hay break. Este, tienes que ir a ver la película. Fuera de todo lo que nosotros vamos a hablar aquí el día de hoy. Tienes que ir a ver la película. La película está brutal. Es un evento que, para mí, salir de una película, como sale hoy, entiendo yo, salí con el mismo flow de Empire Strikes Back, cuando la pude entender. Exacto. Porque la fui bien pequeña. Cuando la pude entender, salí con ese mismo, con ese mismo hype, con esa aura. Tiene, tiene, tiene un poco de ese feeling. Sí. Para mí, brutal. Bueno, pues ya que hablamos, ¿verdad? Una expresión de la película, el personal de cada uno. Vamos entonces al entrado técnico. Vamos a entrar a la dirección, a la edición, a cómo los personajes encajan. Porque esto, esta película es algo histórico. Nunca habíamos tenido algo a este nivel que tuviera un backstory tan grande, con tantos, ¿verdad? Tantas cosas corriendo a la vez. So, ¿qué les pareció? ¿Cómo funcionó todo, Verón? Si llegó a cumplir con el cometido de Marvel en este caso, Marco. Ok. Fuera de lo que es el hype y de que me encantó la película. Estamos viendo la culminación de 10 años de película. Esto, entiendo yo que para los hermanos, ¿verdad? Incluso debe haber sido un proceso bien difícil. Yo, una cosa brutal. Yo entiendo que, por lo que vi, que dos hicieron el trabajo. Yo esperaba, ¿verdad? Que en alguna partecita u otra viera, contra este personaje, este otro personaje no va a tener tanto tiempo para brillar. Aunque hubieran unos que no lo hicieron tanto como otros. Exacto. Pero todo el mundo tuvo su spotlight. De verdad que sí, en cuestión de la dirección. Estamos hablando de la dirección. Sí, sí, de trabajo técnico. Todo el mundo tuvo un espacio para cada personaje. Exacto. No se sintió, ¿sabes? Todo tuvo flow. Exacto. Tuvo flow. No se sintió así como que, ah, espérate, esto como que no iba aquí. Exacto. La película te lleva de principio a fin. Correcto. No sé si quieran comentar algo sobre todo eso. Una de las cosas que leí, si no me equivoco, muchas escenas de Spider-Man, cuando estaba interactuando con los demás personajes, él estaba solo. Ah, ¿verdad? O sea, y se vio tan natural que ellos estaban ahí juntos. De verdad que es un trabajo difícil para hacer eso. De verdad que sí. Lo que había dicho ahorita y lo que ha dicho Marco, es cómo encajaron la historia. Y tuvo un buen pacing. Es como que un rompecabezas, esta escena llevaba a la par a introducir a este otro personaje y después de este a otro. Ese pacing quedó muy bueno, que fue, entiendo lo que resaltó la película, que era lo que todos estaban esperando si iba a ser un flow o no por todos los personajes que habían. Exacto. Que es lo que falla a veces en muchas películas cuando hay muchos personajes. Que cuando cambian de escena y de ambientación, se pierde. Exacto. Entiendo que aquí fue, fluyó. Yo creo que este es el proyecto más grande en cuestión a personajes que la pegaron. Y teníamos, ¿cuántas historias corriendo a la vez? Teníamos a Tony Stark con un Spider-Man en el espacio. Los personajes en la Tierra, los personajes en el espacio. Lo de Guardians con Thor, son como cuatro historias corriendo a la vez. Y nunca me sentí perdido. Nunca me sentí que hubo un cambio muy abrupto. Cada vez que me cambiaban a otra historia, ¿verdad? A otro beat de historias. Encajaba perfecto. No, ¿sabes? Y se sintió que era simultáneo. No te picaba, se sintió picado. Sí hubo un par de cosas que, en el sentido de que, pues, no puedes tener a todo el mundo a la vez. Es imposible. Porque hubiese sido demasiado revolución. Y entonces te he esforzado a separar los personajes. A vivirlo de esa forma, sí. Y quizás unas historias fueron más interesantes que otras. Por ejemplo. Y podemos, ¿verdad? Voy a brincar un poquito, pero en la parte de la historia de Thor, a mí no me mató. Esa, cuando el set fue con Groot y Rocket, no pasó nada. Hasta que llegaron al sitio y, pues, hicieron el martillo. Pero no fue como que, no fue mi parte favorita. O sea, no hubo una escena que llegó, wow, qué brutal. Esa fue en la parte, un beat de historia que fue más, pero tenía un propósito. No, no, no dejaba ser importante porque la comunicación de esa, exacto. El pay-off de eso fue que Thor llegó como un dios. Y eso lo podemos mencionar ya mismo. Y lo dijo Fernando. Bueno, él es un dios, él es un dios de... Otá, no. ¿Efectos especiales? Mira, una de mis preocupaciones en cuestión de lo que es los anuncios o los trailers. Thanos. Thanos, sí. Bueno, cuando hicimos el reaction del primer trailer, lo que mencionamos fue, ya lo destruimos. Thanos, ¿sabes? Horrible. Y Thanos. Me sorprendió, de verdad. Bueno, yo creo que ahí te dije, Thanos, Thanos, es otra cosa. Hicieron un trabajo perfecto. En las partes de Close-Off, cuando él, la lagrimita le baja por el cachete y se le queda como que por la... Por la ruga esa que tiene aquí. Sí, bueno. Las grimas por ahí, mano. Como que, ¿en serio? No, no. Por las canales. Exacto. De verdad que el trabajo fue muy bueno. Muy bueno. Bueno, pues vamos a pasar entonces a los personajes. Y como mencioné ahora, ¿verdad? La película se divide como que en grupos de personajes, ¿verdad? Obviamente nos hubiese encantado ver a todos los Avengers juntos, pero obviamente es una tarea demasiado difícil. Yo creo que fue inteligente que los separaran y cada cual tenía algo que hacer que al final comes together. ¿Qué le pareció la división, los pairings que hicieron de los personajes? Creo que hubo algo que querías ver que no viste, que unos personajes pudiesen estar actuados. Pues mira, a mí eso fue una de las cosas que más me gustó, porque yo esperaba que eso iba a pasar, que no estos dos ellos se iban a encontrar en esta película, porque como te mencioné en el video anterior, para mí este era un cero para la próxima. Exacto. Y eso fue exactamente lo que más me gustó de la película. Me gustó mucho el grupo de Tony Stark con Doctor Strange y Peter Parker. De verdad, para mí ese fue lo mejor. Ese grupo fue el mejor, tú sabes. A mí también ese grupo fue el más que me gustó, porque tenemos a tres héroes, ¿sabes? Tenemos a Tony Stark, tenemos a Doctor Strange, que fue un dios, me encantó. De la que sí. Y Spider-Man. Spider-Man. ¿Sabes? Y Doctor Strange fundió. No, no. Definitivo. Doctor Strange lo desarrolló súper bien. Yo no pensé que le iban a dar tanto énfasis a Doctor Strange. Mira, para mí, saliendo un poquito el tema, Doctor Strange, para mí, va a reemplazar a Robert Downey Jr. como Iron Man en lo que serían las futuras películas. Tiene sentido. Es el personaje cómic. Exacto. Sí, sí. Y no fue un buen partido. Son como que lo mismo. Son similares. Son similares. Por eso estaba Spider-Man también. So Tony Spider-Man, so después Doctor Strange Spider-Man. Pero hablando de la división de los grupos, la de Carnes of the Galaxy con la de Thor, esos primeros momentos cuando están hablando, Star-Lord y Thor. Sí, sí, sí. Eso estuvo bueno. Mano, súper brutal. Y aquí voy a tirarme un poquito de hate. Volviendo un poquito a Thor Ragnarok. Vamos a tener que aceptar que Thor es un personaje de comedia. Realmente, en serio. Es que para mí no fue comedia en esta película. Claro que... Él no fue la comedia. No, pero en ese encuentro con los Guardians, él estaba cómico. No, porque... ¿En qué parte? Vamos a debatir. Porque yo no encuentro que hubo comedia, pero fue de parte más de los Guardianes que de él. No quizás es que Thor estaba haciendo chiste, sino que lo usaron nuevamente para Comic Relief en una escena con otro grupo de personajes que ya son Comic Relief. Exacto. Yo quiero que Thor sea un personaje más serio. Bueno, yo lo encontré hoy. Bueno. Muchísimo más serio que... Bueno, porque Thor Ragnarok... Oye, está... Exacto. Aquí... Fue un poquito más útil. Y entonces, ¿qué otro grupo tenemos? Capitán América, Dark Widow. Sí, sí. Vision. Vision y Scarlet Witch. Y... Falcon. Es que esos son los grupos... Esos son... Son los grupos... Exacto. Es el grupo que son... Que sus habilidades no son extra... Sin embargo, la escena donde atacan a Vision y Scarlet Witch... Y aparece Cap. Cuando aparece Cap... Papi, eso fue una... Seguro. Un momento épico y fue un momento... O sea, simplemente yo estaba ahí parado. Exacto. Y eso nada más como que... ¡Oh! Y ellos derrotaron a los... Exacto. A los... A los... Exacto. En esa pelea. Los terrestres. Los que no tienen los superpoderes. Exacto. Me gustó, me gustó mucho. Bueno, pero en esa escena primero... Scarlet Witch los ablandó un poco. No me lo llevamos un rato. Claro, Scarlet Witch es un personaje tan poderoso que todavía no hemos visto en la mitad. Y no creo que lo vayan... Deberían. Porque si no fuera como tú dices, Genso y Aveli se acabó. Como que Aveli... Se acabó. Se acabó. El grupo de los villanos. Los villanos. Exacto. Yo tengo que decirles que... El Black Order... No me mató. Yo esperaba más. Yo esperaba un poquito más de Badrown de cada uno de ellos. Creo que el más que elaboraron fue Boni Moa. Que estuvo brutal. Que quedó brutal. Fue el único que yo dije... Este tipo... Pero lo que es Black Order... Se sintió la amenaza. Y los otros dos... No hicieron nada. Lo que hicieron fue coger puño. El único que pudo fue él. O sea, que yo dije... Ya, ese tipo... Es powerful. Los demás... Estaban ahí... Fue relleno realmente... Para que Thanos pudiera... Sí, sí. Adelantar su causa... Mientras él le daba un poquito de historia a él de Backstory. Para coger acción... Mientras desarragázanos. Pero el speech quedaba en un imó... Cada vez que llegaba... Está bien nítido. Está bien nítido. Ok, pues entonces vamos al mini-20 de los villanos. Thanos. ¿Qué tal? Pues mira... Yo por lo menos... Soy amante de la historia. Yo esperaba un poquito más de background. Porque yo por lo menos... Yo quisiera... Quería saber... Cómo él se hizo tan poderoso sin el gauntlet. Exacto. O sea, cómo él tenía esos ayudantes. Tenía ese ejército. Y ese detallito como que... Entiendo para mí que faltó en la película. Pero todos los demás de verdad que me gustan. Fueron como que por encima de la historia. Y se enfocaron más... El propósito de él. Sí, pero se enfocaron más... Y yo entiendo por qué. Porque hay un momento específico en la película que es bien importante. Que ese backstory y Space Off se enfocaron más en su historia con Gamora. Y entonces... Al dedicarle más tiempo a eso para que cuando él la tiene que matar a ella... Tenga el punch. Pues no pudieron dedicarle más tiempo a ver cómo él hizo el Black Order. Y cómo decidió hacerle invadir planetas y todo eso. De hecho, yo me hubiese encantado ver cuando él invadía a Sandra. No, definitivo. Y cerró la primera vez. O a lo mejor en la segunda tiran algo más para darle un background. Exacto. Nos prendan más backstory de él. Lo que él estaba diciendo ayer era... Los villanos, aunque no le dieron esa historia... De estar ahí presente. La presencia de vamos a pelear y se veía. Por lo menos no eran mindless. Tenían un army mindless, pero no era como en Avengers 1. Que eran los Chitauri, que eran un choco de... Se veía su presencia de que esta gente va a causar problemas. En las películas no han hecho lo que es los cómics. Thanos es un genio militar. Viene de una familia real. Viene de lo que es la fusión de los Eternals y los Deviants. Eso es algo bien importante en los cómics. Él lo saca un poquito de la familia porque salió desfigurado. Pero él es una persona sumamente inteligente. Tiene un drive brutal. Cuando él tiene una fijación con algo, él no para hasta conseguir lo que él quiere. Y lo vimos. Lo vemos, exacto. Es algo que está como que implícito en la película. Entiendo que es brutal. Que todo. Bueno que digas eso, porque hablando de los cómics y del personaje de Thanos, en los cómics sabemos que él, todo lo que hace, es porque él quiere impresionar a la muerte, ¿verdad? A Death, a Lady Death. Y él la quiere enamorar, o sea, no vimos eso en la película, no hubo un hint así grande, más que la escena donde él ve a Gamora pequeña y él le pregunta, ¿lo hiciste? Como que, ¿por qué Gamora le va a preguntar eso, verdad? Exacto. Puede ser que sea entonces ella. Y estaría confiado que trajeran esa parte de él en el futuro. Pero me parece que funcionó sin eso. Sí, sí. Y de hecho, el personaje de Thanos, que su drive sea simplemente siempre eso, complacer la muestra y como que, meh. Un poquito ganchoso. Sí, sí. Me gusta más que la razón que le dieron en esta, que es que él quiere, a través del genocidio, hacer el universo un mejor. Pero está nítido, porque pusieron ese granito ahí, para el que sabe. O sea, ¿se va por esa línea o no? No me importa. Sí, pero el backstory de Thanos, pues obviamente no tuvimos tanto, pero siento que, es verdad, pienso que el script que le dieron fue bien distribuido y las escenas de él, todas fueron brutales. O sea, el tipo se vio poderoso, pero no se vio invulnerable, no se vio, sabes, inalcanzable. Lo vimos coger un par de golpes, lo vimos llorar. Exacto. O sea, que no es un villano. Cuando tú ves un villano, usualmente. O sea, que no es ego todo el tiempo y, o sea, lo vimos. O sea, muy, muy, muy trabajo. Especialmente esos personajes así cósmicos, que son villanos, no tienen sentimientos. Exacto. Por ejemplo, y vamos a compararlo, y me voy a tirar aquí en medio, vamos a compararlo con los T-B-Wolf, en Justice League. T-B-Wolf no tenía ningún tipo de personalidad, simplemente estaba ahí para mover el libreto. Thanos, en esta ocasión, el trabajo que hizo Marvel con Thanos fue espectacular en ese sentido, porque tenía personalidad, tenía una cosa que quería hacer, tenía sentimental. Sí, miento. ¿Tú sabes por qué también me gustó mucho Thanos? Porque como tú dijiste ahorita que él era un militar y era estratega, se me pareció mucho el drive de General Soth con Thanos. Es algo similar y me gustó, como a mí me encantó General Soth, es decir, yo había Thanos ahí como que... No, y a fin de cuentas, puedes simpatizar con él si tienes un mindset, ¿verdad? Diferente. Él lo que quiere es... Equilibrio. Equilibrio. Y el punto de vista de él. Exacto. Como él le dijo a Gamorra, en un mundo, en un universo, los recursos son finitos, o sea... Exacto. Eso queda brutal. Y él dice, cuando le preguntan como que, ¿y qué vas a hacer cuando termine? Y después descansar. Se acabó. Pero también tiene un hit de soy un dios, de descansar y recibir el agradecimiento. Exacto. O mencionó. Es un dios también. Sí, sí, sí. Pero creo que hicieron un buen trabajo con desarrollar el personaje de Thanos. Me gustó que fuera un poco vulnerable, me gustó que cogiera golpe. Creo que lo trabajaron súper bien. De verdad, no tengo muchas quejas con él. Me hubiese gustado ver, como tú mencionaste ahorita, cuán poderoso es él sin ninguna gema. Y algo que yo me preguntó, acá en mi mente, yo pensando, ¿por qué de momento usted... Ah, ahora me decidí a buscar las gemas y voy a buscarlas todas de cantazo. Y ha pasado todo este tiempo. Lo mismo yo le dije a... ¿Tú crees que lo enseñaron a principio? Porque yo no lo vi cuando le dio en la cara a Hort como que se prendiera la gema. No, pero él tenía... Oye, pero ¿tú crees que para mí los villanos nítidos no son los que son Old Powerful? Son los que son más... Claro, claro. De inteligencia, o sea, que tú tengas la fuerza bruta, cool fan, eso es un plus. Pero yo quería verlo. Bueno, sí, y no quiero decir que no lo vamos a ver. Pero esa escena, él la usó, no me fijé. Bueno, simplemente teniendo... Porque yo siento de que no la usó. Si con eso le dio en la cara a Hort. Por eso. Y tú te fijas, él le dio como que en un punto de aquí. Sí, y Hort como que se sobó. Y después lo dominó. ¿Y Hort? Ahora que lo veamos una segunda vez, pues. Hay que ver esa escena. Hort lo liquidó. Lo liquidó. Ya amadrantaron. Sí. De una forma brutal. Pero es como tú dices. Él es un niño en su mente. Jorge es un niño. Ok. Vamos a ir un poquito para atrás a los personajes. Porque ya vamos por tanto, pero quería volver a los Avengers en ese momento porque me está interesante hablar de Hort. ¿Te quedó un villano? ¿Quién? Red Skull. ¡Oh! Si esto es Red Skull. El que nadie esperaba. Nadie. Eso sí que nadie se esperaba. Eso es una parte que en el cine todo el mundo de momento hubo un silencio como que. Sí, sí. Es a rayos. Se oyó el eco del colectivo. Y muchas de esas cosas fue lo que me gustó de la película. Que hubo un par de cosas de que no se la esperaba. Por más hype y por más clips que salieron y cosas, ya sorprendió. Eso es algo que yo nunca me imaginé. En todas las posibles. Sí. Red Skull nunca fue un actor en la mente. Jamás. Jamás. No sé si era el actor, ¿verdad? Hubo Weaving, no sé si era él, no lo reconocí. Porque se lo llama así, que es maquillaje. Si ustedes saben, déjenme saber en los comentarios abajo si en verdad hubo Weaving. Porque acabamos de salir así y no hemos ni buscado. Pero estuvo bueno. Y al fin, al fin sabemos el paradero de él, ¿tú sabes? De First Avenger. Exacto. No sabemos nada. Y eso era un cabo que estaba suelto y lo ataron. Lo cerraron ahí. No sé si eso tenía repercusiones, no creo. Pero estuvo bueno, Beto. Sí. Pero por lo que vimos evolucionó ese personaje en ese planeta, ¿sabes? Su mentalidad, ¿verdad? Y es otro nivel. Ya está en otro nivel esto de que Hitler y los arayan y... No, ya está en otro sitio. Y es un Guardian, está guardando la gema del alma. De hecho, se ve superior de que él mismo piensa como que... Sí, sí. Era un ingenuo. Sí. Quedó bien, quedó muy bien. Pero a lo que iba, antes de que trajeras eso, que es bien importante, no lo habíamos mencionado. A lo que iba, por ejemplo, en Hulk, a mí no me gustó el storyline de Hulk. No me... Yo quería ver a Hulk, que en algún momento sí está bien que estaba asustado por lo que... ¿Verdad? Porque tal vez lo jodió. Pero yo quería ver a Hulk salir. Y al final que peleara con todo el mundo. O sea, yo tenía en mi mente la escena que el Hulkbuster revertara y saliera a Hulk de nuevo. O sea, eso era un pay-off que teníamos que ver en esta película. Eso para mí yo creo que es una de las... Hubiese sido bueno verlo. Y no tenía que... Simplemente pues hay Candy porque realmente pues, you know, pero... Me quedé con la gana de ver eso. Yo creo que es que a la producción le gusta mucho Banner. Sí, Ruffalo. Le gusta mucho como Ruffalo hace su personaje de Bruce Banner. Y a mí me gusta mucho. Pero siempre... Se ve un poquito más de Hulk. Sí, y no contribuyó realmente porque la genio era Shuri y él no tuvo un carajo que ver. O sea, no le dijo... Bueno, él le explicó más o menos cómo fue que lo hicieron. Pero está bien, fue el Messenger. Exacto. El Full Messenger, eso... ¿Verdad? Viendo los cómics, él tomó el lugar de Silver Surfer. Eso cuando llega a la Tierra y cae en el Santo Santuadro. Es verdad. Silver Surfer, aquí lo cambiaron por Hulk. Sí. Ok, ok. Tuvo un hirido. Pero hemos visto Gustavo. No, no, definitivo. Un ratito. Pero es que también si... Bueno, como tú dices, por lo menos un ratito. Pero si salía y después llegaba Thor como que iba a acabar la pelea. Como que muy... Sí. Un tag team de Hulk y Thor con el colillo. Más que se me ha cegado. Pero eso es para la próxima. Están dejando... Exacto. Todo lo que eso viene para otra. Hay que dejar algo para... Dele un break. Dele un break. Hay que dejar algo. Ok, entonces, adicional a lo de Hulk, también quería mencionar. Otros Avengers que no vimos nunca. Ah, este... Hawkeye. ¿Cómo cuál? ¿Cómo? ¿Hawkeye? ¿Hawkeye? Eh... Oye, pero ¿por qué no sale el drag en los cortos ni en los postres? ¿Sabes por qué? Porque... No sale. No sale en la película. Nada. No way to be fan. Eh... No entiendo. A mí, lo explicaron. Oye, son demasiado muchos personajes. Demasiados. Hay que cortar. Y estos dos personajes, entiendo yo que... Para la próxima, ¿sabes? Que iba a poder hacer Hawkeye. Pero Hawkeye, pero quizás Ant-Man sí. Y Ant-Man tiene una película que voy a ver ahora. Pero creo que... Claro, lo que no quieren es spoilear más los poderes de Ant-Man fuera de lo que es su película. ¿Será que en Ant-Man y Ant-Wazt pasa algo? Puede ser. Yo te voy a explicar por qué no estaba ya Ant-Man. Yo te voy a explicar por qué antes en el timeline. Puede ser. Puede ser. All right. Pero, pues... Ya sabemos por qué no sale el... Oye, y si Hawkeye sale de casualidad como de cambio en la película de Ant-Man y Ant-Wazt. A lo mejor es que no está bien. Exacto. Puede ser. Bueno, pues vamos a movernos entonces a las gemas. ¿Qué les parece el uso de las gemas? Yo creo que nadie se esperaba que estuviera en el planeta ese, que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama el planeta? Volmir. 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 Sí. Todo el mundo especulando tanto tiempo dónde están las gemas que se la viene viendo. Pero qué bueno. Pero qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Oye, ese planeta sería brutal. Sí. Brutal. Excelente. El uso de las gemas, la explicación que dieron, porque, verdad, para la gente que no ha visto todas las películas, al principio de la película, One creo que es el que hace la explicación de las gemas y muy bien. Todo el mundo entendió, por lo menos lo que viene al cine, todo el mundo entendió lo que son las gemas y bien explicada. De verdad que no hay mucho que buscar. Me hubiese gustado ver la primera gema como la encontró cuando él sabe en Sander. Que hubiese tenido una escena corta con el Nova Corps y todo eso. Hubiese estado buscando verlo. Pero no fue necesario. No, no. Y me gustó que la gema. La reality. La tenía Collector. Exacto. Que también, esa parte estuvo bufía porque te engaña. Tú piensas, mira, estaba usando. Estaba usando la realidad. Estaba usando el principio. Estaba usando. O sea, todo eso estuvo bufía. O sea, que parece que el personaje de Collector. No, nada. De inicio. Nos vemos. Este, yo creo que fue un buen uso de las gemas. Y pude ver lo que yo quería ver, que hablamos en el video que hicimos de las expectativas. Que si no lo has visto, lo puedes chequear por aquí. Donde yo quería ver a Thanos con el guante full. Y tú decías que no lo iba a tener. Pero yo ya dije que posiblemente no lo iba a tener. O si lo iba a tener, era el final. Y nos dejó, ¿qué? Un cliffhanger. Ah, lo solo. Pero pegamos, pegamos. Pegamos, pegamos. Pegamos, pegamos. Pegamos, pegamos. Vale, güey. Hablando de eso. Antes de. Que no me gustó, o sea, no me gustó mucho que no explicaron cómo Gamora sabía el, el, el paradero de esas, de esas, de esas Sogem. O si lo dijeron. No, 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 no. Que le habíamos dado emisiones para buscar. Es explícito que fue que antes de que conociéramos Gamora, ya sabio. Este, yeah, I mean, eso no me hace. Sí, sí, no. No es ok. Tranquilo. Sí. Nunca había visto, no habían dado un hint de eso, pero funcionó. No, lo bueno fue que el detalle era que no estaba en la tierra. Sí, exacto, exacto. So, hablando de nuestro video de las expectativas, ¿qué pegamos? Yo pegué. Tú pegaste primero. Yo pegué primero. Que Handel se iba. Ese era el primero que iba a morir. En los primeros 15 minutos de la película. Y murió. Y murió. Este, Loki. Loki. La muerte de Loki. Importante. Y gracias a yo. Loki vive. Loki está bien. No, yo creo que no está bien. Loki hizo jutsu casi. Vamos a hablar. Vamos a brincar un poco. Vamos a hablar de las muertes. Porque yo dije en ese video que hicimos de expectativas que yo quería ver la sangre correr. Y lo que vi fueron gotitas de sangre. No corrió como yo quería que corriera. ¿Por qué? Porque los personajes que murieron, el único realmente que yo te puedo decir que era un personaje importante era Loki. Los demás eran personajes secundarios. Gamorra. Para mí, secundarios. Sí, secundarios. Bueno. Yo quería que muriera o Tony o Cap. Tú sabes por qué para mí es importante. No hay quien de besos. Porque como dije en el video anterior. Gamorra, Nebula y Drax. Es los que han tenido historia. Contanos. Ellos son los que tienen algo personal. Exacto, personal con el personaje. Esos personajes para mí en la próxima película se supone que brillarán bien. Pero ya sabemos que para mí, Nebula en la próxima película. De hecho, puede ser. Marco y yo hace un par de semanas atrás estamos discutiendo y coincidimos en eso mismo. Que la estocada final que le van a adaptarnos en la próxima película tiene que ser Nebula o Gamorra. No hay problema. Pero yo quería en esta película ver algo importante. A mí tú estás buscando años desde hace tiempo. Sí, porque hermano, van 10 años que estamos viendo estas películas y no ha muerto a nadie importante. No ha habido una consecuencia heavy. Es que no puede morir nadie que tenga potencial de hacer una próxima película y sáquale dinero. Yo creo que las únicas muertes que se van a mantener son las de Heimdall, Loggi posiblemente. No. Tú tienes una teoría sobre por qué Doctor Strange entregó la gema. Sí. Pues es la tuya. Mi teoría. Porque va entrelazado lo que estamos hablando de por el momento. Doctor Strange, desde el principio de la película, que Tony está debatiendo mucho con él, cuestión de la gema. O sea, él dice que él no le va a entregar la gema ni la va a esconder porque ellos juraron. Exacto. De hecho, él dice, si te tienes que morir tú, te vuelas al morir, pues no voy a dar la gema. Doctor Strange, en la parte que él se va en el viaje, que ve que es 14 millones de posibles futuros y uno en el que se salvan. Al momento en que Thanos va a matar a Tony Stark, que está a punto de matarlo, él hace un trato con Thanos. Yo te doy la gema si tú no matas a Stark. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Stark tiene que estar vivo para poder hacer el final de... Esa única posibilidad que él vio. Tony tiene que estar vivo. Tony es esencial. Eso está bien. No tengo problema. Y entonces yo quiero entrelazar eso. Posiblemente, si Maco la pega, es porque Tony es el que va a morir en la próxima película. Exacto. Voy a ser. Porque es el que se sacrifica o algo. Y eso está bien. Oye, Robert Daniel Jr. no va a salir de este paquete siendo un billister. Shine. Él va a salir como él es, siendo el dios que... Y eso está bien, ¿de usted de acuerdo? Pero eso está que fuera en esta. Ok, no pensando en los personajes. Estoy pensando en la experiencia de nosotros como audiencia. Ninguna de las muertes me dio. Eso es lo que te puedo decir. Yo entiendo que las muertes duras vienen en la próxima. Yo me voy a preparar para un muertes para la próxima. Bueno, pues ya. Yo creo que ya hemos mencionado casi todo. Quiero que tomemos un momento para hablar sobre los momentos más épicos de la película. Porque algo que discutimos cuando salimos del cine es que como esta película es algo diferente. No es que una película que tiene un principio, un medio, un fin. Es una película que el backstory es ridículamente largo y termina en un cliffhanger. ¿Verdad? Hay partes que tú quizás recuerdas más lo que son momentos específicos. Para mí, mi momento favorito de la película, mi secuencia favorita fue la pelea. En Titan, Doctor Strange, los Guardians y Spider-Man y Iron Man contra Thanos. Me pareció espectacular. La escena, como ellos un conjunto, Doctor Strange, los portales y Spidey entraba por uno y salía por el otro. Todo eso estuvo espectacular. Y pudieron haber ganado. Lo tenían. Le quitaron el guante. Si no llegaste por Star-Lord, Star-Lord la cagó. Pero es que se dejó llevar por Feelings. Exacto. Yo en su lugar, a lo mejor hubiera todo de la misma manera. Bueno, pero es que tú tienes que... Bueno, you know, it is what it is. So, un momento. No fue una escena de acción, pero para mí fue épico cuando los Strachs le dijo Douchbag a Tony Stark. Para mí de verdad que esa fue... Esa química la trabajaron súper bien. Súper bien. Súper bien. Marco. Bueno, para mí... ¿Dónde? Empezando, cuando Spider-Man saca el... Ah, sí. A ver, sale con la... Eso es lo brutal. Los tentáculos. Los tentáculos. Brutal. Y fuera de eso, mano... ¡Thor, baby! De verdad que... ¡Mime me, Thor! ...la película me dieron lo que yo quería ver hace muchísimos años. Sí, Thor, Thor. El dios del trueno es un dios de verdad. Pues, otra cosa que me gustó mucho de Thor, al final cuando él llega le cae a Thanos y le peta el Stormbreaker y le dice, te lo dije que te iba a costar, que me lo ibas a pagar. ¿Sabes? Ahí ese es el Thor que yo quiero ver, no el Thor de los chistes. Eso quedó brutal. Brutal. Y lo jodió. O sea, Thanos estaba mal herido. He was about to die, man. Mal herido. Iba a morir. Me gustó eso y obviamente el momento bien épico cuando se pone el guante obviamente con todas las gemas y... Exacto. Eso estuvo cabrón. Eso estuvo cabrón. Y eso es una escena del cómic que, ¿sabes? El Snap of the Singers. Eso estuvo brutal. Y al final, como que tú esperando a ver quién se va a desaparecer y quién no. También. Eso estuvo, ¿sabes? Esa parte, todo el mundo estaba como que en silencio, en la expectativa. Creo que al final estuvo bien trabajado. Lo último, la escena After Credits, el hint de Captain Marvel con el beeper, un memo express. Exacto. Y con un... Y Samuel Yasso. Con imagen ahí. Y en color. Exacto. Samuel Yasso iba a decir Motherfucker y lo cortaron. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Claro. Vamos al último que quería comentar con ustedes. ¿Qué iba a pasar a la una? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son las teorías que tenemos para el futuro? Para mí, yo entiendo que lo que hizo de esas 14 millones de veces que vio, posibilidades que vio Doctor Strange, él vio o se fue un poco más allá luego de que Thanos logró su cometido y vio la vida de Thanos un poco más allá. Y se dio cuenta que Thanos hizo algo mal y se va a haber tentado utilizar nuevamente el Time Stone y volver al pasado. Y no sé. Me voy con esa teoría. Yo creo que el hint que dieron es que Captain Marvel va a ser la que va a venir. Exacto. Quedó el core group como vio ahorita. Exacto. Captain, Iron Man, Thor, Black Widow, Hulk y Captain Marvel. ¿Cómo integramos a Captain Marvel? Eso va a ser interesante. Eso va a ser bien interesante. Bien pendientes a Nebula, mi gente. Ese personaje es bien importante en lo que es el comic book del Gauntlet. Yo espero que tú... Wolverine. ¿Wolverine? Wolverine. Va a pasar algo, le va a quitar las gemas o algo del Soulstone, los reality, y sale Wolverine. Ok. Y eso va a ser un hype brutal. Bueno, si eso pasa, créeme que va a ser un hype. Vamos a ver qué pasa ahí, no sé. Esa es una teoría... Eso está bien. Harris production. Harris production. Oye, pero sería un palo. O también que incluyeran a los fantasías. Cualquier, cualquier. Algo con las gemas se pueden tirar. Vamos a ver. Si eso pasa... Queremos los royalties, royalties. Marvin, si estás escuchando, queremos los royalties. Nada, así que yo creo que ya hemos discutido todo. Déjenos saber ustedes en los comentarios abajo qué les pareció Avengers Infinity War. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram, Cultura Geek PR. Y no olvides también suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube para que te mantengas al día en todas las cosas de nuestra Cultura Geek. Así que esta ha sido nuestra opinión de Avengers Infinity War. Yo soy Fernan. Yo soy Harry. Yo soy Marco. Nos vemos en la próxima. El ruso. Yo esperaba... Como que... No va a ser tan fácil. Eh... Shit. ¿Qué fue la certeza? Cosas que pasan. Porque todo el mundo le hizo un nombre diferente al raccoon. No es él. No sé. Como que... Para mí la comedia estuvo bien. No es un error. No lo sé ¿ando o también? Salud. Chau.